¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, pues aquí estamos de nuevo este con este tema interesante sobre el ADN espiritual y ¿sabe qué es interesante? Porque el ADN espiritual o el ADN que viene de Dios tiene que ver con todo lo contrario a lo que entendemos en el mundo. El reino de los cielos no convive con el mundo, el reino de los cielos ciertamente gobierna el mundo, pero para eso tenemos un requisito, necesitamos tener primero la conciencia del reino para luego poder tener cumplimiento de la palabra y esto es algo que tenemos que tener todo el tiempo porque de alguna manera siempre estamos esperando que Dios haga cosas sobrenaturales en nuestro entendimiento natural y no es así, debemos de aprender a tener un entendimiento sobrenatural entendiendo que venimos de lo sobrenatural y como la Biblia lo dice ya no somos de este mundo. Hay una cita que, bueno no, antes de, sí, ya me hice bolas, ya ve, no puede ser, tengo tantas ideas. La palabra dice, estas señales seguirán a los que creemos, es una condicionante, hay señales que nos van a seguir y el problema es que normalmente pretendemos seguir y perseguir señales para poder creer y dice no, primero tienes que creer y luego vienen las señales y las señales son sumamente claras y son completamente inevitables, lo cual nos lleva al entendimiento del Rey David. Todos hemos escuchado el famoso Salmo 23 que empieza con un, el Señor es mi pastor y nada me faltará y nosotros queremos pensar que porque confesamos una palabra que no estamos dispuestos a entender, de repente el nada me faltará, nos va a llegar más como una, como un premio de consolación en muchas ocasiones, más que algo que, que nos es inevitable, pero el entendimiento primero dice el Señor es mi pastor y eso quiere decir, el Señor es mi pastor y eso nos lleva a la identidad de ovejas, las ovejas conocen, escuchan y siguen a su pastor y si nosotros no tenemos como prioridad el escuchar a Dios, no tenemos como prioridad el conocer a Dios y la única manera de conocer a Dios es por medio de su palabra y luego no tenemos la capa, la intención de seguir a Dios y cuando decimos seguir no es hacer cosas buenas ni dejar de hacer cosas malas, es seguir a Dios. Uno de mis, uno de mis pasajes favoritos es este pasaje que habla acerca de Enoch y dice la Biblia y Enoch caminó junto con Dios, quiere decir que lo conocía, lo escuchaba, lo seguía y cuando aprendió a dónde Dios iba, empezó a caminar juntamente con él al grado que le fue evitada la muerte y cuando entendemos eso, quiere decir Enoch pasó más allá de tener que morir a sus propias intenciones y no aprendió a vivir por las intenciones de Dios, le fue evitada la muerte en lo emocional, en lo intelectual, en lo espiritual y en lo físico. Él entendió que era oveja y que el padre había dado su vida por él y que le correspondía un lugar en el reino de los cielos y eso es así como que abrumador en muchas de las ocasiones porque nosotros queremos que porque ponemos una cara de lástima Dios va a tener algún tipo de misericordia extraordinaria sin entender que su misericordia va más allá de lo extraordinario porque no morimos a causa de nuestro pecado y encima de eso quiere tener gracia con nosotros, pero la gracia, la misericordia y la gracia llegan en el momento que entendemos que vivimos para este reino. Hay veces que pensamos que las cosas de la fe y las cosas de la iglesia no son difíciles, la Biblia dice que todo es todo lo contrario, imagínese, va Abraham a rescatar a su sobrino Lot, fíjense nada más que interesante, él dice, Abraham y Lot se habían separado porque eran tan ricos, eran tan abundantes que ya no cabían en el mismo lugar y entonces cada uno tomó a sus rebaños, a sus pastores y se separaron y Abraham siguió caminando en la dirección de Dios y Lot se fue por el otro lado y muchas veces podemos pensar, híjole, qué malagradecido Lot con Dios y con Abraham y un día Lot lo asaltan, lo secuestran, se lo llevan y Abraham dice, en vez de pensar en lo que Lot hizo mal, dice, mi ADN es rescatar aquel que es hijo de Dios porque le entregó su vida, le entregó su corazón y vivía bajo su rescate y entonces se va, lo rescata y automáticamente, fíjense nada más, automáticamente le dan todos los botines de los pueblos que estaban ahí y cuando Abraham entiende que si ya era el hombre más rico sobre la tierra, ahora nadie lo puede negar, lo primero que hace va y entrega su diezmo, que es natural, al sacerdote Melquisede, que es la figura de Cristo, entiende, con esto dice, la gloria no es mía, la gloria es la famosa añadidura de la que habla Mateo 6.33, entonces él dice, yo hago lo que es correcto, si el Dios vivo dio su vida por mí, que no dé yo la vida por mi prójimo y cuando recibo gloria por lo que hago, voy y rindo gloria al verdadero autor y esas son las cosas que tenemos que entender, fuimos creados para o para buenas obras y de eso y de otras cosas vamos a hablar en el siguiente video, nos vemos mañana